vamos a comenzar nuestra preparación de las enchiladas vas a poner aceite en tu sartén vas a ponerle suficiente aceite para poder sofreír las tortillas que vas a necesitar las vamos a freír en aceite ya tenemos lista nuestra verdura y nuestro jitomate también de este lado tengo la cebolla morada el jitomate el queso la crema y el la lechuga y las tortillas ya las tengo listas para poderlas freír aquí de esta manera vamos a comenzar a freírlas el aceite debe de estar caliente caliente y la salsa frita en aceite también y vas a meter las tortillas puedes freírlas las tortillas así y después pasarlas en la salsa para que no se te haga tanto reguero o puedes meterlas en la salsa y freírlas en en el sartén ok vamos a hacer de las dos formas ahorita vamos a freírlas en aceite primero ya está listo para que no nos queme comenzamos a freírlas le falta un poquito caliente pero no importa para que no te quemes ok ahorita se calienta más y vas a freír tus tortillas poco a poco vamos a hacerlas de las dos maneras para que vean que como queda de rápido y fácil ok vamos a sacarlas como tú te acomodes las vas a ir poniendo en un platito las enchiladas que vas a hacer y ahorita vamos a este a sofreír las otras también primero las vamos a hacer de esta manera y las vamos a ir pasando en la salsa de guajillo para que nos queden muy sabrosas ok vamos a poner de a dos para que no se caliente el sartén las volteas nada más tantito fritas que se cozan nada más y para que te queden bien ok vamos a irlas poniendo en el plato acá de este lado ahorita las vamos a poner en el chilito para que se pongan enchiladitas ok vamos a cocer unas 8 vamos a freírlas y ahorita les enseño como también de la otra manera fritas en el aceite también ok nada más déjenme freír estas para poder comenzar a hacer de este lado vamos a freír estas nada más unas dos más para hacerlas y ahorita les enseño como se fríen de la otra manera como las pueden hacer ustedes también ok estas las pasamos en la salsa para que se enchilen de las dos versiones las puedes hacer ok vamos falta una y terminamos con esta y ahorita vamos a hacer de las otras fritas ok unas cuatro fritas vamos a hacer nada más déjenme frío otras más para que me queden listas para no freírlas tanto no me gusta freírlas en aceite porque me este me salpica mucho el aceite pero si tú quieres las puedes hacer también si te gustan fritas yo nada más así las caliento voy a calentar otras cuatro más para poder después hacerlas cuando ya las vayan a comer también para eso las frías nada más así para que cuando ya te las vayas a comer ya estén listas y no las tengas que estar friendo y sean más rápido para que tú las prepares más cuando son mucha familia así de esta manera las puedes realizar ok vamos a freír otras dos más y ahorita las freímos las otras para que ustedes puedan ver cómo se hacen las enchiladas mexicanas ya no tengo casi aceite vamos a ponerle otro poquito de aceite así se cocinan las enchiladas mexicanas a lo mejor ustedes las cocinan diferente vamos a poner otra más y comenzamos a freírlas con la salsita ok nada más freímos esta para después prepararlas de la otra manera para que ustedes puedan ver también se fríen así y quedan bien ricas también de las dos maneras las puedes hacer vamos a preparar unas fritas en salsa ok vamos vas a poner acá de este lado las vas a poner y las vas a perder así entonces lo que no me gusta es que se caliente así el café aquí así y espalco otro aquí esto me voy a poner esa letra está felicitas y les tienes que poner un poquito más de aceite para que quede bien y ya nada más las vas a enrollar le pones el pollo adentro y las enrollas así ok después poner más aceite también para poderlas sofreír mejor las vas a enrollar así de esta manera yo no le pongo nada las vamos a ir poniendo acá para ahorita prepararlas vamos a poner un poquito más de aceite para que no se quede ok un poquito más de aceite también se huele mucho la casa cuando las haces de esta manera puedes hacerlo más agarradito el chile yo porque no quiero que me sobre tanto por eso ahorita va a comenzar la alarma así y las vas a enrollar las vas a enrollar aquí y vas a poner la otra con cuidadito para que no te vayas a cenar ok porque que salchita el aceite las rechilas y las ponen en el aceite estas llevan más aceite porque se tiene que cocinar el el chilito ok las sacas esta ya está vamos a poner ya 3 la volteas ahora las vamos a preparar también les ponemos la enrollas estas saben más buenas que así fritas con el aceite están más deliciosas las pones aceite y las pones así que apuras porque luego se te queme el sartén le bajamos para que no se queme las enrollas le pones el el pollito yo tengo pollo ahí pero no le gustan con pollo no me gustan con pollo porque no este vamos a ponerlo a hervir el chilito y le vamos a poner un poquito más de agua para hacer las otras también le ponemos calvita poquita nada más para que no esté tan espeso para las otras hierba un poquito nada más para que se acabe ya esta salsa no solteas absorbe mucha aceitita y nos vamos voy a hacer otra más de salsita así frita y ya las comenzamos a preparar ok para que ya termine vamos a ponerle más aceitito ya esta este si no te da tiempo nada más las fríes y ya para que no te haga tanto reguera en tu cocina y así las vamos acomodar ahora vamos a prepararlas de este lado vamos a prepararlas ya las tengo aquí listas lo que le ponemos a las enchiladas viene siendo la lechuga y el queso nada más así así de esta manera les ponemos la verdurita es como una ensalada así que le pones tú a las a las enchiladas mexicanas y aprovechas de comer verdura también y es un platillo diferente para que tú lo puedas deleitar también le ponemos la cebollita puede ser cebolla blanca cebolla morada o de la que tú quieras le pones suficiente cebollita para que se te vea bonito tu plato y aparte de que la cebollita le da un saborcito delicioso a las enchiladas también así de esta manera le ponemos el jitomatito así y así para poderlas disfrutar con tu familia le pones el queso yo en esta ocasión estoy usando queso cotija lo debería de haber rallado pero no lo rallé así la puedes desmoronarla tú con tu manita así de esta manera para que se te vean deliciosos ok el queso cotija le da un sabor único a tus enchiladas y así van a quedar nuestras deliciosas enchiladas para disfrutarlas en casita esta tarea